Tengo que cambiar de... ¡Vamos! ¡Atáquer! Bueno, vamos a jugar un poquito más táctico, ¿no? Pero no, parece que estamos en Far Cry ¿Dónde estás? Ya te has ido tú por ahí, ¿no? Sí Estoy hecho por la derecha, ¿eh? ¿Ya tienen la bandera? Ya he matado a un piloto, vale Estoy cerca de su bandera ya, ¿eh? Yo también, sí, está tuyo Bueno, está tuyo no, está tuyo Overdose o algo así, mi colega Toma ¡Sistencia, cabrón! La tenemos, la tenemos Buena Yo a ver si puedo defender el que lleva la bandera Sí, a ver si... Sí Ya no puedo correr, el colega yo voy a correr un piloto, pero... Se ha llevado la bandera, mira No hay otra aquí uy Va un piloto dentro, eh ¿Dónde está la bandera? ¿Qué? ¿Tienen sal? No Saco titán Voy a hacer una cosa, voy a salir de titán y voy a poner modo guardia Sí, está bien, no está mal Que se quede ahí defendiendo Voy a hacer poca sal de la bandera Joder Por cierto, ya tenemos armas jetas, es que me han matado a mí La mete ahora, Spitfire Con una mejora que se llama Mazo ¿Mazo? Mazo Por lo visto está diciendo la gente que eso mata pestañeando ¿Mata un piloto? Un titán por aquí de los malos ¿Vale? Vaya mierda tío, he querido... Me he matado yo mismo con la bolsa explosiva Qué bien Jajaja Porque he echado una, me he equivocado de tecla Mierda, titanes Joder, 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 joder Tengo la bandera enemiga Tengo la bandera enemiga Tengo la bandera enemiga Mira, me ha matado una patada, macho A mí me ha matado y el tío lo estaba viendo yo en Troya, ¿sabes? Tengo un lateral, se encarga de mi lateral Desde la bandera está nuestra base, coño, a ver si lo puedo hacer Un poco frenético este de capturar la bandera, ¿no? Un poco frenético este de capturar la bandera, ¿no? Ah, coño Se curió, le iba a coger, se iba a comer mi cohete Vale, estoy en el techo de ellos, ¿no? Voy con titán, qué coño Voy con titán, qué coño Voy con titán, qué coño Voy con titán Voy con titán Qué coño Joder, que last tengo, tío Que no mato al colega Nivel 24 Ay, coño Hostio Tengo last, tío Pin, 140 lleva, macho Joder, es que no me extraña, es que no mato Tenemos la bandera, enemiga Dios, qué mal, tío Qué mal Tengo dos titanes contra mí Joder Uh, que last, uh, que last Uh, madre mía Qué va, qué va, qué va Qué last y que tengo que bajar la velocidad del ratón Porque esto es... Vale Tenemos un titán aquí dentro Hay dos Ni uno cobrado ya Ni uno cobrado ya Dios, tío Qué mal, coño Otro cobrado Titán listo en 70 segundos Joder, me ha matado infantería, tío Oh, qué tirones, qué tirones Atención, titán en 30 segundos Oh, qué tirones, qué tirones Joder Lo tenía Voy a aprovechar para bajarle un poco la velocidad al ratón Perdió el titán, quillo Tenía el titán ahí No, yo ahora estaba a punto de cargarme a uno, ¿sabes? A lo menos me hubiera llevado la baja del titán, pero ni eso Dios Te has metido por aquí por la nave, mola, tío ¿Dónde estás? En la nave que hay a la derecha del mapa No, todo respawn Sí Y esto de la gente que corre tantísimo, tío Tengo la bandera La persigue Uh Piloto ha matido, piloto ha matido Oh, me dispara, me dispara, me dispara Que llego, que llego, que llego, que llego Que llego Mierda Aún podemos recuperarnos Joder, cuando estaba a punto de llevar la bandera se la llevaron Joder, cuando estaba a punto de llevar la bandera se la llevaron Autoditan, mierda Perdida Perdida Se quedó sin tirar Mierda Me disparó con el escopetazo, lo dijo Tío, de verdad Vaya Vaya escopetazo me ha metido el cabrón Voy a por ahí Tienes la nuestra No te venga, tío No te venga Lo maté Recupero la bandera Cógelo Vale Bandera recuperada Eh ¿Hay alguna mejora que sea propulsor Y que vueles casi todo el mapa? Jeje, no creo, ¿no? El tío ha volado todo el puto mapa Así que... No, no, no Hay una tirolina La puedes usar Ah, vale Vamos, he matado un... Soy el M7-1 Mira, mira, voy yo con la tirolina para allá Ah, mierda Tienes una racha que te cagas Te he matado a ti Tiran listo, vale No, pues esto es... Buen sitio, ¿eh? Toma He matado a otro metedor Saco titán Que lo voy a poner en modo... Guardia Oh Tiran desconectada Activado modo piloto Activando modo guardia Oh Ahí veo un titán enemigo ya Seguimos su bandera Venga, venga, vamo Voy, 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 voy A ver por donde salgo Dios tiene nuestra bandera Me voy a ir a la tirolina ¡Ven! ¡Joder! ¡Ah! Ahí se llegó Coño, está aquí arriba y no puedo salir Voy a ir a la tirolina ¡Vámonos! Venga, tío, no puedo salir por aquí Yo he visto que tiene la bandera, coño Y no... Está montando un titán ¿Quién? El de la bandera nuestra ¿Puedo soltarla ahora? ¡Oh, mierda! No puedo soltarla Venga, recuperarla Eso intento Me escondo, eh Venga, 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 venga Venga, puntúa Bien ¡Mierda! ¡Mierda, tío! Acaba de salir uno y me ha matado en toda la puerta El enemigo ha devuelto su bandera a su norte Tenemos la suya Me cago en la madre que parió ¡Qué putada, tío! ¡Venga, coño! ¡Joder! ¡Joder, tío! Venga ya, venga ya Está por arriba el hijoputa Va a puntuar Otra, tío ¡Joder! Se lo llevaron, tío ¡Joder, cabrón! Me meto un titán Me meto un titán Transcribiéndose control al piloto ¿Vengo la bandera? ¡Vale! ¡Fofofofofofo! ¡Madre mía! ¡Nos últimos la bandera! ¡Joder, me han matado! Está el titán de ellos, ahí... Está muy chungón No hay dos. Toma, si te has perdido. Le voy a meter un titán en su base, tío. Casi llego, cojo la bandera de ella. Voy a ir a la bandera, ¿eh? La tengo. Vente, vente por aquí, mira. Súbete arriba. Voy a ir arriba y coge la tirolina. Voy detrás tuya. ¿Y pala? Mierda. Vale, muerto. La tengo yo. La tengo yo. Voy a ir a la tirolina. Vámonos. Vamos, vamos. Corre, corre. Si no tenemos banderas, se han llevado lo nuestro. No nos ha distado ya ahora mismo, ¿no? Parece. Ah, no. Mierda. Ah. Vete a la masha. Vámonos a la ecuación. Vámonos a la pantalla al punto de extracción más cercano. Rápido. Qué lástima, macho. Ya que estaba yo ahí. La verdad que sí, tío. Vamos, al punto de extracción. Tengo 10 segundos. Yo no llego ya. Vamos, ni lo intenta. Yo estoy al lado. No, mierda. Hostia, estoy aquí al lado. Mierda, me mataron. Joder. Iba a llegar. Estaba al lado, tío. Y no llego. Quiero llegar. Se me ha ido. Llegate en tierra.